Ese jugador mexicano que vino directamente de los carteles de Sinaloa Para salir de ese momento de esa vida Para construir una vida futura en Occidente En el club de fútbol de Ápolis Batistuta, Batistuta Batistuta, ese jugador que parece una especie de ave Una especie extinguida de ave, Batistuta Ese tío que está esperando con el francotirador Mágico González De Magic Johnson, de Mágico González Podría ser comparable Podría ser comparable Tenemos a Magic Johnson en Europa Que es Mágico González Se me ha quedado un poco de debida Ahora hablamos de Butragueño Butragueño, ese jugador de cabellos de oro Que fue encarnado o reencarnado en la figura de Guti Ese jugador que era capaz de dribblar a tres oponentes en un espacio de una cuadra Valery Carpi Valery Carpi Directamente de los Carpatos Para dar guerra en la liga española Por la banda izquierda Valery Carpi En el frente de Diego Junto a Nijat Junto En la verdad sociedad Que desgraciado Nijat Nijat Eh Milosevic Darío Milosevic Que viene de la guerra de Turqueministán Ese país olvidado Milosevic Que era capaz de disparar de una distancia de 20 metros Y atravesar el puto culo que había detrás COMO MARLENDER Miquel Arteta Que identificado me senti el otro día Eres tú Ramal Miros Miquel Arteta Sí, buenísimo